a las buenas gente bienvenidos al gameplay de Mass Effect 3 la que va a echar el cierre a la trilogía de Young Shepard aquí acaba su historia con este juego si vas a empezar una partida nueva ya te da igual y si por lo que sea tu personaje murió en la misión suicida de Mass Effect 2 vas a tener que hacer una partida completamente nueva quieras o no en el caso de que como es el nuestro haya sobrevivido a dicha misión podrás importar el personaje que es nuestro caso claro y ahí lo tenemos aquí vas a ver la recopilación de las decisiones que has hecho tanto en Mass Effect 1 como en Mass Effect 2 en nuestro caso de Mass Effect 1 salvamos a la reina Ragnai rescatamos a Ashley en Virmir salvamos al consejo y mantuvimos a Rex con vida en Virmir de Mass Effect 1 salvamos los datos de Meilon reprogramamos a los Geth herejes destruimos la base de los recolectores sobrevivimos sobrevivimos a la misión suicida con los 12 compañeros de pelotón no tuvimos ningún romance antes de Mass Effect 2 y ahora en cuanto se baje un poco se verá tampoco tuvimos ningún romance durante Mass Effect 2 eso es algo que os he dicho en Mass Effect 1 y Mass Effect 2 las decisiones que tomes influyen y mucho si ya está todo listo para adelante vale ahora puedes mantener el rostro que hemos tomado hasta ahora hacerle los retoques que creas o la apariencia predeterminada de la comandante Shepard una vez hayamos pasado esto se nos busca el tema de qué clase somos tenemos soldado infiltrado como soldado tenemos algunos poderes como subida de adrenalina, disparo de conmonción, granada, munición incendiaria, disruptora y criogénica infiltrado que tenemos munición disruptora, criogénica, incineración, ocultación táctica, granada adhesiva y sabotaje vanguardia que es donde tenemos munición incendiaria, criogénica, carga biótica, nova, onda de choque o atracción centinela que aquí se nos dan lanzamiento, alteración, granada de levitación, armadura tecnológica, sobrecarga y descarga criogénica luego tenemos adepto que es más enfocado a la biótica, alteración, lanzamiento, onda de choque, singularidad, atracción y granada de racimo y por último ingeniero que tenemos incineración, sobrecarga, descarga, criogénica, dron de combate, sabotaje y etc. hemos sido soldados, así que lo conservamos y nos dan un poder extra tirador, drenaje de energía, granada inferno éstasis, munición de alteración fortificación munición perforante y estrellar eso es lo que nos dan nuestras hazañas así que vamos a escoger en esta ocasión munición perforante ahora enseguida cuando ya hayas hecho todas esas elecciones en el caso de que sea nuevo tendrás más ya haces un repaso para ver que está todo bien y cuando le des a Z te dirán en cuanto esté eso ya no hay vuelta atrás claro ahora situación han pasado 6 meses desde los eventos de Mass Effect concretamente 6 meses después de la llegada recordé que en Mass Effect justo al final evitamos literalmente que los segadores se plantaran en la puerta pues simplemente ha sido un retraso porque tal como se está diciendo es que ya están viniendo ya lo visteis al final de la misión suicida ya vienen y el almirante Hackett ha movilizado a las flotas o sea que ahora ya es cuando va a comenzar el rock and roll claro aquí te cuenta como la humanidad descubrió que no estaba sola en el universo y ahora forma parte de la sociedad galáctica pero que la sombra de la extinción en forma de los segadores viene hacia aquí y como los líderes de la galaxia eran incapaces de aceptar eso y están paralizados y todo está en nuestras manos vale ¿dónde estamos nosotros exactamente? pues resulta que lo de cargarnos ese relé de masa ha tenido consecuencias para nosotros porque estamos en la tierra y al parecer nos nos iban a juzgar porque dijémoslo que los batarianos no estaban nada contentos con el hecho aquí se nos va a presentar un personaje nuevo con todos vosotros James Cortez a parecer a Sheppard la han degradado o algo por el estilo pero el comité de defensa quiere vernos ¿eh? y al parecer todo el mundo está alterado y le necesitan y entonces aparece el almirante el ahora almirante Anderson como ves claro pensarás pero si era consejero pues se ha bajado del barco y ahora es almirante entonces como ves Sheppard se da cuenta y el almirante que dice está movilizando las flotas dice algo muy grande se dirigía hacia nosotros y Sheppard solo tiene que sumar 2 más 2 para saber que son los secadores ¿eh? ahora sí que nos vamos a cagar vivos lo sabes se lo dice al comité de defensa claro y ahora aquí se rememoran todos los eventos que ha hecho Sheppard como lo del soberano cuando lo petó vio lo que hicieron los recolectores lo que van a hacernos básicamente así que como sabemos más de ellos que nadie y entonces por eso me degradasteis entonces ¿eh? y Anderson dice y Sheppard dice ¿era eso o que se nos colaran? dice si no hubiera sido por eso te habrían hecho un consejo de guerra y te habrían condenado a perpetua es decir que si por lo que fuese en vez de tenemos que evitar que los secadores lleguen a la vía láctea Sheppard se hubiera levantado por la mañana y hubiera dicho uy que buena idea voy a cargarme un red de masa batariano pues en ese caso si que le habría cagado encima ¿eh? lo único que no por lo que no lo han hecho es porque sabían lo que pasaría si no se hacía y ahora vamos a ver a una vieja conocida Ashley Williams sí hombre Ashley ¿qué hace? y como veis le han ascendido a teniente comandante así que le ha ido bien ¿eh? veo que ha sostendido tú tranquila ya tendremos tiempo para ponernos al día entonces ya indica que nos están esperando en fin Ashley ha sido un placer verte ¿eh? lo he hecho nos vemos luego ahora estamos en Vancouver aunque no lo digan así directamente y bueno aquí están los peces gordos ¿eh? aquí está el consejo ¿eh? y ya se nos presentan y adivinad quién es el nuevo consejero humano exacto Udina pues os lo voy a hacer bien clarito la habéis cagado porque los segadores vienen hacia aquí y cuando lleguen van a venir con la guadaña bien afilada a ver no hay que ser muy inteligente para saber que los segadores están aquí ¿eh? no viene más recordar que de no ser por mí no es que ya hubieran llegado sin meses antes sino habrían llegado hace tres años ¡uh! detenerlos ¿eh? aquí hay que sobrevivir ¿eh? porque esos bichos son mucho más avanzados más poderosos más inteligentes no nos tienen medio y no se detendrán ante nada para empezar permanecer unidos y luego ya rezar ¿eh? dice si queremos sobrevivir hay que permanecer unidos y eso solo para empezar por el momento sí espera que ya están en la luna madre mía que feo se ha puesto esta situación en minutos pero encima llegan noticias de Londres vamos a ver que nos muestran los ingleses oh shit resulta que la cosa es mucho más grave de lo que creíamos porque no es que esté a punto de comenzar es que ya ha comenzado eh ahí lo estáis viendo así que señoras y señores la hemos cagado ¿veis esto? pues vamos a tener muchos aquí y muy pronto lo dicho para empezar rezar y luego ya siempre luchar o morir no hay término medio sí creo que ya es buena idea alargarse de aquí pero es en ese momento eh parece eh se oye algo eh un fantasma recorre la tierra y ese es el fantasma de los segadores porque ya están aquí eh hay que salir de aquí por patas uy y pam uy madre mía sepan hemos empezado fuerte bueno ya es un comienzo mejor que el demás efectos que acabaste muerta hombre estás bien tío sí sí vámonos anda sí va siendo buena idea alargarse claro ahora que estamos en esta situación lo mejor es salir literalmente como si la fiesta hubiera acabado y el último tuviera que pagar la cuenta en fin parece que la historia se repite almirante venga vámonos caray tío ya lo viste en el en la batalla de la ciudadela con espacio se corre y como veis ya se están metiendo un montón de entradas del códice pues ya viste lo que nos costó cargarnos al soberano así que si nos costó solo uno imagínate el resto si tú vas corriendo hacia un borde ya saltas automáticamente la pregunta es ¿qué ha pasado? pues que bueno el cómo fue la cosa se explicará más adelante ya os lo contaré ahora ¿ves? ahora para cubrirnos y para salir a cobertura espacio y W que los botones para moverse W A S y D como veis ¿ves? James está allí ya conmigo con ellos y bueno aquí tenemos a un enemigo clásico de Mass Effect los cascarones ya sabéis esos humanos a los que empalan en los dientes de dragón y los convierten en esas adorables criaturitas del señor afortunadamente no no están esos rojos que explotan las abominaciones y con F cuerpo a cuerpo ¿eh? este es ataque normal porque hay un ataque cargado pam entonces ahí va el bicharraco y pum bueno al menos no se ha abierto la manera de avanzar vale botiquín lo cogemos ahí en la esquina superior izquierda tenéis el tema de los poderes ¿ves? y si mantienes pulsado F saca como así una cuchilla y chas venga pasa pasa Anderson y entonces ahí ve a un chaval chaval ¿qué haces aquí? ¿no has visto la que está cayendo ahí fuera? y no precisamente lluvia ¿eh? ¿eh? todos están muriendo claro todos vamos a morir ¿eh? estamos condenados a dos uy mejor que nos vayamos oye que si de no se por mi ahora esto te habría pasado hace seis meses y cuando se van a mirar el niño se ha alargado en fin ¿eh? y mientras ellos abrirse paso como se pueda oh ya lo creo que es un desastre y lo que queda tío y lo que queda es así claro te lo digo y lo que queda pues oye que ya os conseguí seis meses petando ese relé vamos y es que es así están atravesándolas como un cuchillo en mantequilla caliente y entonces Anderson sugiere ir a la ciudadela y hablar con el consejo sí porque nosotros somos los primeros pero pues Turia salarianos asar y salarianos vamos que se pongan a la cola claro como somos espectro debería bastar y entonces aquí uy pues casi te queda sin espectro Anderson así que venga y afortunadamente por fin tenemos munición el sistema de munición es el mismo que más efectos es decir cargadores térmicos las armas pesadas ya han pasado a retiro lamentablemente porque ese lanzarrayos de los recolectores era bastante guay claro ahora vamos hacia el espacio puerto para ir a la normandía y fíjate en ese acorazado de ahí fíjate en él eh pum eh lo ha petado y claro la onda expansiva nos ha afectado a nosotros y no nos queda otra que tomar otra ruta una que nos va a poner directamente bajo las patas de ese segador y parece que ya hay interferencias bueno aquí tenemos a chicos de los nuestros con lo pequeños que son dudo que nos vean pero aquí tenemos nuevos enemigos estos son caníbales y si os habéis dado cuenta que tienen cuatro ojos pues resulta que nos han hecho con restos de batarianos porque lo daré más explicaré más detalladamente más adelante pero el primer golpe no se lo ha llevado la tierra sino los batarianos y sin entrar así en detalles excesivos dejémoslo que todo lo que los batarianos que queden están fuera de la hegemonía batariana así que la primera especie que ha sido prácticamente borrada del mapa han sido los batarianos bueno ya hemos ordenado el tema de los poderes así que ya estamos en ese sentido más tranquilos desde luego y ahora ya vamos a hablar con esos tíos porque ahora necesitamos una radio a este les tiraron la lanzadera y han sobrevido de miga grito o sea que hay una en la lanzadera pero está hasta el culo de caníbales en fin desafío aceptado y ahora como veis van a moverlo y así ya quitar el a ese chico y de paso se nos abre un camino ahora en cuanto doblemos la esquina es cuando vamos a tener los problemas ves ahí recuerda usar las coberturas claro bueno en el tema de escudos y salud es básicamente igual que en más efectos la barra azul es la salud y estos fragmentos rojos es la salud si te cubres un tiempo el escudo se regenera pero si pierdes el escudo y un fragmento de salud solo se regenerarán pues mientras que no se pierda por completo el fragmento se regenerará por ejemplo si pierdes un fragmento y medio el cuarto se regenerará pero no el quinto para el quinto y así necesitarás un 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 medigel aquí tenemos el avenger m8 así que activamos la radio para así pedir ayuda porque hemos de traer aquí a la normandía y como ha activado la baliza saben dónde estamos en fin parece que ahora nos toca aguantar la posición porque ahí nos viene más peña con el ratón puedes moverte entre las armas y si no le das a mayúsculas y ahí puedes elegirla de otro modo sí porque dije dejémoslo en que estamos justitos de munición y chas sí pero ahora es verdad que tenemos un problemita y es que estamos en el último cargador de del fusil luego ya toca el pistolón y y solo tenemos dos cargadores completos y uno con solo cinco balas así que lo llevamos crudo o vienen rápido a recogernos o lo único que van a recoger de nosotros son nuestros desechos a ver asoma la cabecita y venga lo he hecho en la práctica ya esto es último cargador así que lo he hecho ahora ya sí que vamos a hacer un problema pero justo cuando acabamos la última bala ahora llega la caballería así que por fin aparece nuestra nave insignia el símbolo de Mass Effect con todos vosotros y con nuevos colores la normantía SR2 y gracias a los dioses que habéis llegado porque se nos acababa la munición así que venga aquí vemos a Ashley un tío random porque no es bueno o quizás sí es el teniente estoy estoy de vuelta en casa claro como vais a ver Anderson dice venga sube y entonces Anderson decide que se queda porque necesitas un líder pues yo también me quedo entonces estamos juntos en el asunto pero dice necesitamos ayuda para ganar esta pelea todas las especies y todas sus naves así que nos manda a hablar con el consejo dice pues haz que te escuchen bueno Anderson resulta que hay un problemilla estoy fuera de ejército pero entonces dice estás readmitida así que venga desde luego que lo sé ganar cueste lo que cueste que la fuerza nos acompañe así que a su pesar Shepard tiene que irse hala larga vida y prosperidad entonces como veis ahí llegan dos naves de evacuación bueno tres y no empiezan no tardan mucho en empezar a llenarse y mira ahí tenemos al criajo eh sube sube que tenéis ahí un segador eh date prisa que es para hoy y está a punto de disparar y no creo que quieras estar ahí cuando eso pase eh parece que la evacuación va a salir bien pero con ese bicho ahí ya ves una una fuera y otra fuera hala desastre total así que no nos queda otra que largarnos vamos menos mal que lo he hecho porque veamos uno dos tres cuatro seguramente por ahí habrá un quinto segador vamos nos hemos ido justo a tiempo y como vais a ver arriba la situación no es mucho mejor ahora sí que está el mundo en llamas y como veis destrozo por todas partes y así es como comienza más efect tres claro ahora la idea es ir a la ciudadela ahí tenemos nuestros juguetes claro james pide explicaciones de donde está anderson y todo lo demás tío nos vamos pues sí no nos queda otra y entonces da las órdenes vamos a ir a ciudadela a conseguir ayuda créeme james a mí tampoco me gusta pero no nos queda otra bueno cuando el tío se niega a irse dice si de mí dependiera yo también me quedaría ahí pero ahí nosotros vamos a la ciudadela si quiere volver a la tierra coge transporte si puedes joker me alegra verte y entonces llega una transmisión del almirante hackett pásala hombre que ha habido muchas bajas lo he visto yo con mis ojitos como veis dice que no se les puede derrotar de manera convencional y claro sepa le dice que va a la ciudadela pero dice antes ve al puesto de avanzada de Marte antes de que lo perdamos pero que se nos ha perdido en Marte entonces dice que vayamos a ver a Liara que está allí investigando los archivos proteanos que al parecer espera una forma de detener a los segadores esto es nuevo en fin habrá que hacer antes parada en Marte si es un tanto extraño pues la verdad aquí nada tiene lógica James es una buena pregunta Ashley supongo que Liara nos podrá dar la respuesta ya automáticamente vamos a Marte claro Marte es donde se encontraron los archivos proteanos y eso fue el pistoletazo de salida para que la humanidad llegara a las estrellas porque fue como se descubrió los relés de masa el efecto de masa y todo lo que indica que los proteanos estuvieron relativamente cerca ya cogemos la lanzadera Kotlak bueno el modelo alianza claro y ya nos vamos directamente ahí abajo pero al parecer no responde nadie ahí abajo pero sea lo que sea no están los segadores y dice que la base parece que está activa quizá han sido evacuados o vete tú a saber qué por si acaso vamos a ir preparándonos porque me da que va a haber movida desde ahí a las estrellas y como vais a ver ahora enseguida la que se nos viene encima porque eso es una señal de tormenta de arena ¿eh? pues y entonces James dice tenemos media hora como mucho después lo tendremos complicado para mantener contacto con la normandía bueno por un momento aquí lo dejaremos ¿eh? así que esto es solo para que se cargue esto un poco ¿eh? ya estamos en Marte y supongo que ya las respuestas nos las dará Liara de modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora ya en la siguiente entrega vamos a adentrarnos en el archivo de Marte para saber si hay alguna posibilidad de detener a los segadores y no somos los únicos que estamos por allí así que ya nos vemos en la próxima entrega en la próxima nos vemos en la próxima Gracias.